Mi carro. Yo soy Sam. Este es mi carro. Yo adoro mi carro. Yo limpio mi carro. Mi carro necesita aceite. Y un tanque lleno de gasolina. Mi carro tiene muchas partes. La carrocería, la rueda, el chasis, el timón y el motor. Mi carro tiene luces para ver de noche. Y limpia parabrisas para ver la lluvia. Cuando conduzco, conduzco con cuidado. Sigo las reglas. Doy paso a los peatones. Leo las señales. Yo conduzco mi carro para ir a muchos lugares. Yo conduzco mi carro para ir al trabajo. Pero cuando trabajo, conduzco mi bus. Pipi. Pipi. El fin. Agregando tuta. No. No.